¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien y que estés teniendo un día bien bonito, lleno con rayos de sol, buena vibra y magia. Por fin ha estado haciendo calor aquí en donde vivo, pero no hablemos del clima, vamos a hablar de ti. Espero que te lo estés pasando padre y si no es así ya sabes que te deseo que de los días malos pocos y pues que aunque no pueda ser mucho, muchas gracias por darle click a este video y pasar este ratito conmigo y también tengo para ti esta bolsita llena de buenas vibras, solo para ti y te la voy a mandar para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Y pues ya, sin más, vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Oye, pues ya viste en el título del video de qué va. Otra vez vamos a ver la página de Shopee. Les gustó muchísimo que reseñara esta tienda porque pues se hizo muy famosa en muy poco tiempo y esto gracias a que ha tenido muy buenas reseñas. La verdad es que todo llega súper bien en cuanto al tiempo de llegada porque ya estábamos acostumbrados que los envíos internacionales, al menos de China, se tardaban muchísimo, pero ahora ya no tanto. Se llegan a tardar como dos a tres semanas lo de China y en caso de Shopee México con los vendedores nacionales ha sido una maravilla ya que ha ayudado a muchos comercios porque se han dado a conocer gracias a esta plataforma y también estas tiendas manejan muy buenas cosas de buena calidad y muy económica. No todos, debo de decir, por eso es importante que veas reseñas y también las leas debajo del mismo producto que quieres comprar si es que tienes. Pero eso ya lo hablamos en el video pasado y en ese video me dejaron en los comentarios que les gustaría ahora que probara ropa de esta plataforma que se llama Shopee. Entonces fue ahí en donde cayó perfecto el mensaje que me mandaron de la tienda Lobito porque me dijeron, hey, ¿qué te parece probar algunas de nuestras prendas y nos dices qué te parece? Y pues cayó perfecto porque pues ustedes querían ver eso, a mí me gusta la ropa y el hecho también que tenga la finalidad de reseñar está perfecto. Esta tienda de Lobito se es famosa en Shopee por sus ofertas relámpago que tienen en ropa interior, íntima, es lo que más venden, pero no solamente podemos encontrar eso. También ropa casual y formal, también tienen vestidos, pero de eso ahorita van a ver un poco. Algo súper importante que te quiero platicar es que tenemos cupón de descuento, que por cierto muy bueno considerando que la ropa es muy económica, pero todavía lo puedes hacer más con este 22% de descuento. Lo que sí es que te tienes que dar prisa porque es válido solo hasta el día 17 de mayo, pero lo tienes que ocupar de una manera especial, te voy a enseñar. Vamos a abrir primero la aplicación, después vamos a yo, es en donde está tu perfil y aquí abajo en donde dice mis cupones, te metes. De todos modos aquí abajo en la descripción te dejo el link directo, ¿ok? Luego vamos a código promocional de ingreso y aquí es en donde vas a escribir el código que es Lobby Melis o lo copias y pegas directamente de la descripción del video y aquí le picamos a solicitar. Y listo, así es como tenemos nuestro código validado de descuento y después cuando vayamos al carrito vamos a seleccionar nuestras piezas, todo lo que quieras comprar, una pieza, dos piezas, dependiendo de lo que quieras. Y aquí solito vas a ver cómo se aplicó un descuento del 22%. Y por ejemplo, si puedes ver aquí dice que son 207 pesos con 50 centavos, pero aquí ya aparece como 161 porque aquí abajito se aplicó un descuento de 45 pesos con 65, que sería el total de 22% de descuento. Estamos acostumbrados que cuando agregamos un cupón lo ponemos de aquí. Pero en este caso se aplica directamente porque es de la tienda. Y así si vas seleccionando te das cuenta que se va reflejando en el precio directamente el descuento. Y pues sí, vamos a ver ropita, vamos a probárnosla y también le vamos a hacer un boxing, que en este caso sería un boxing porque viene en una bolsa y pues aquí la tengo. Yo la quería abrir desde que me llegó y de hecho sí pesa, eso es bueno, pero sí o sí la tenía que abrir contigo porque sabemos que nos encanta la sensación de sorpresa. De hecho mi mamá y mi tía desde ahorita que llegó me dijeron, ábrela, ábrela, pero dije no, la tengo que grabar para compartirlo con mis besties. Entonces pues me tuvo que arreglar para poder grabar. Entonces espero que aprecies tantito esa acción, pero bueno, ya vamos a abrir. Nada más que con cuidado con las tijeras para no cortar nada. Viene todo muy empacado. Es más bien muy bien empacado. Ya ni sé qué estoy diciendo. ¡Listo! ¡Ay! Y lo primero que veo... ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! Bueno, primero lo saco y te digo y vemos. ¡Hey! Tiene muy buena presentación. Tienen una bolsita que tienen este tipo de cierre. Y cuando vi este pants, este es en color café, esperaba que fuera de una tela, no de esas brillosas que se sienten como tipo con lo que hacen los trajes de baño. No, estaba esperando de verdad que no fuera de ese material, pero no. ¡Ay! Y eso me da mucho alivio. Y pues vamos a verlo. Este es un conjunto de dos piezas. ¡Uy! Y tiene muy buena pinta además de que está suavecito. Aquí están los pantalones. ¡Uy! ¡Me gustas! ¡Ay! Y sí se ve que me va a quedar algo importante de esto cuando estaba pidiendo la ropa. Era de que estaba rogando por favor de que me quedara porque pues yo estoy en una talla entre L, XL en algunos que vienen muy reducidos. Pero como sabemos, las marcas que son chinas tienen la fama de ser un poquito reducidas porque las personas del continente asiático pues son pequeñitas. ¡Pero esto se ve que sí me va a quedar! ¡Yay! Viene muy bien con su etiqueta de la marca de Lobito. Este es en talla 2XL. Lo quise pedir porque dije, bueno, si me queda grande pues ya. Se podrá gustar, pero no como me lo imaginé. Pues yo creo que apenitas venían en todas las tallas. Y además es súper económico. Es una sudadera con capucha. Esta sí es corta, pero mira, ve, estira. También viene con su etiqueta. Y no me puedo quejar, la verdad. Es que como dije, es muy económico. En la pantalla te voy a enseñar cuánto cuesta en pesos mexicanos. Entonces pues la verdad sí estaba medio nerviosa. Dije, esto se ve demasiado bello para ser cierto, amigas. Pero la verdad es que me ha sorprendido. Sí me gustó, la verdad. Y además adentro está suavecito. Bueno, sí, siguiente. Este vestido de aquí es muy parecido a lo que traigo puesto porque este me encanta. Solamente que la parte del escote es diferente. ¡Ay! Me encanta la tela. Y de hecho es muy parecida a esta, ¿eh? Solamente que esta es como un poquito con textura y esta es más lisa. O sea, no le zampado, sino la textura de la tela. Ah, sí tiene muy buena calidad. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Aquí sí me va a quedar. Esta es en talla XL. Ver que era sueltecito y que no era muy ceñido al cuerpo, pues me hizo pensar que me iba a quedar. Pero no es solo eso. También hay que checar la parte de arriba. No me puedo confiar que, ah, sí, solamente porque viene amplio me va a quedar. Pues no. Si no hacemos caso en la información de la ropa, puede quedarnos mal. Por ejemplo, si la parte de los hombros es muy chica, el vestido me va a quedar como así. Pero este yo tengo la corazonada de que me va a quedar perfecto y va a ser de mis favoritos. Aunque sí lo noto un poco corto. No, creo que no. Creo que está bien. Y este tipo de vestidos me encanta usarlos con medias y botas. Como para clasher un poco, que no se vea tan formal, que se vea un poquito más, pues, rockstar la situación. Igual que el pants anterior, viene con su etiqueta. Muy bonito, muy buena calidad. Con la etiqueta de la marca. Y pues me encantó. Siguiente. Ah, y este es otro vestido que este más bien es como una camisa. Pero no es solamente una camisa larga, sino que tiene costuras que ciñen al cuerpo para que se vea que se supone que es un vestido y no estás usando una camisa. Varias talles más grande. Y esta también la pedí en XL. Pero en esta también me acuerdo que ya vi la reseña de una chica y me guié gracias a ella. Y dijo que venía bastante amplio. Uy, nada más que este sí lo veo a un poco corto. No sé qué tanto me gustaría usarlo como vestido, pero la verdad es que sí pensé en usarlo más como camisa básica para que lo pudiera ocupar con diferentes outfits. No necesariamente planeaba que fuera un vestido en mi colección. Pero como te dije, aquí trae las costuras en frente y atrás para que se vea más figura. Y hablando de la calidad de la tela, también es buena. Podemos ver aquí que tiene en las mangas dos botones. Hasta ahorita la costura de todos ha estado perfecta. No ha tenido ningún rastro de desperfecto ni nada y tampoco he visto y lo he vuelto. Uy, este me emocionaba un buen. Este sí lo pedí en L porque no había ya en XL. Creo que no lo manejaban. Pero dije, ¿sabes qué? Me merezco el arriesgarme pedirlo en L aunque sea. Uy, creo que si bien es reducido. Perdón. Oh my God. Mira, la verdad es que sí. Esto me va a quedar bien apretado. Pero tengo la esperanza de que al lavarlo, de de sí. Cuando estaba hablando con mi mamá, le estaba platicando. Oye, ¿qué crees? Estoy escogiendo esta ropa. Me gustó mucho este chaleco como de las chicas súper poderosas. Pero la más grande es L. Y en esta reseña dice que viene súper reducido. Y me dijo, ¿sabes qué? Date el gusto. Por el tipo de material, a lo mejor lavándola y poniéndole suavitel. Así son sus palabras literal. Da de sí y se hace grande. Vemos. Esta no tiene etiqueta aquí. La tiene acá abajo. Puedo ver el que está aquí colgando. Igual aquí se lo visto. Sí, me la mandaron en L. Pero mira, si tú eres muy pequeñita de tamaño y dices que quieres que te quede bien, normal. Te recomiendo que compres la L. Siguiente. Ay, este también no es un chaleco. Ay, el problema de este es de que solamente había en un italia. Y en la información venía que en realidad quedaba como una M. Pero la misma chica que hizo la reseña de la camisa blanca era como más o menos de mi talla. Y se pidió el chaleco y dijo que le quedó bien. Y pues yo confié en ella. Y veamos qué tal. Es un chaleco de cebra en blanco y negro. No está tan mal. Sí es. Sí, no, sí. Esta es una italia y creo que queda bien. Yo sabía que podía confiar en ti a Mix Bestie que hiciste reseña en la página de Shopee en la tienda de Lobito. En el artículo de la camisa blanca y el chaleco de cebra. Te quiero mucho. ¿Ves? Por eso te digo que es importante que veas reseñas antes. Lo que sí es de que si no ves reseñas en la ropa de esta marca. Pues yo creo que sí podría. Ya me estoy arriesgando mucho. Lo estoy dejando todo. Pero sí lo podría recomendar. La verdad es que la tela se siente bien. La calidad también. Se siente perfecto. La verdad es que no le veo ningún pero. Y además este chaleco se siente bruecito. He visto otros que no voy a decir marcas, ¿verdad? Que cuestan el doble o triple de aquí. Y mira. Este hasta pesa, ¿eh? Tómalo, déjalo. Mi consejo. Me gusta. Ok, veamos siguiente. ¡Oh! Mira, este vino en una bolsa navideña. Y en la etiqueta dice Merry Christmas and Happy New Year. Este es un pantalón y también lo pedí en la talla 2XL. Porque la verdad le tengo un poco de miedo a estos de los pantalones. Y también en mi carrito había un pantalón en L. Que era parecido a este que voy a mostrarte. Pero en color negro. De cuadros también. Pero se acabó en lo que hicimos la transacción. Y lo tomé como una señal del vestido. Veamos este. Hay también shout out a la persona que dobla las cosas y las acomoda. Porque de verdad ya quisiera. ¡Uy! Este se sabe algo. Ok. Este es una dulce sala. Este sí siento como que está algo reducido. Y esto no es tira nada, mi ex. Esto no es tira nada. Pero aparte de la talla Polly Pocket. Pues te puedo decir que también es de muy buena calidad. Ya sé que parezco disco de rayado. Pero de verdad me sorprendió. La tela se siente respirable. Primero es bueno. Se nota que esta tela es del tipo que se deshilacha. Muy fácil. Tenía uno de esos saliendo. Pero en sí las costuras son buenas. Están bien hechas. Eso es importante porque no está hueco. No es como que esté mal hecho. Que dicen, ¿qué pasó aquí? Y en sí este también tiene mi aprobación. Pero veremos si es que me queda. Y ahora sí por último. Y este me emociona. No sabes de qué manera. Es otro vestido. Ya sé, yo también me sorprendo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo de qué? Vestidos. Ya sé, yo también me desconozco. Es que míralo. O sea, todavía no lo saco. Es una tela bellísima. Es en color azul marino. Y tiene estrellas doradas. Y las estrellas de hecho sí son doradas. No son amarillos. Se nota el metálico plasmado en la tela. Bueno, veámoslo. Este también lo pedí pensando. Me lo pondría con debajo un cuello de tortuga. Algo que sí también tuve miedo cuando le di click a quiero ese vestido, por favor. Fue que me daba temor el que pareciera disfraz por el concepto. Pero no. No. Lo que sí es que a mí está mini, ¿eh? Mini, mini, mini. Ay, me encanta. La tela se siente súper rica. Ay, es súper suavecita. Y las estrellas. Guau. Esta también la pedí en XL. Y aquí tiene la etiqueta. Me encanta mucho. Me fascina. Y también estira, ¿eh? Este definitivamente me lo voy a poner con medias y con un cuello de tortuga abajo. Porque así lo visualicé desde el momento que lo vi en la publicación. Pero no voy a dejar que el brillo de las estrellas me deje ciega. Vamos otra vez a modo hacemos reseña seria. Porque yo cuando vi esto que estaba tan económico, dije, ¿cómo? O sea, me tenía mucho miedo a que no me gustaran las cosas. Porque sí me gustó todo. Igual todo con su etiquetita. Muy premium. La situación, nada de los sueltos. El único que tenía como unos hilitos era el pantalón. Este de verdad sí no se ve absolutamente ningún rincón. Y de hecho algo bueno que tiene este vestido es que en la parte del escote. Tiene adentro todavía un poquito de tela. Por si es que no se ve como que así el forro o nada. Me encanta. No sé si sabrás. No sé hace cuánto tiempo que tú me veas. Si es la primera vez que me ves, pues bienvenida. Pero en mis primeros años aquí en YouTube, mi banner era muy parecido a esto. Todo mi aesthetic del canal era así. En color azul marino. Con estrellas doradas. Después lo cambié para que combinara más con lo que hacía. Pero en sí, esto, este vestido, este vestido es mi aesthetic. Este vestido soy yo. Bueno, si el vestido tuviera esta silueta que traigo puesta, sería perfección. Pero no, y en serio me gustó mucho así como está el vestido. ¿Y qué te puedo decir? En recuento. Vamos a ver. Vamos a ver las opiniones. Vamos a cachar un poco. Yo vi de ideas. Vamos a recordar cuáles fueron mis opiniones. Pues en sí, yo creo que te lo recomiendo mucho, al 100%. Hay ciertas prendas que valen mucho la pena comprar ahí. Los básicos, como por ejemplo la camisa blanca. Yo creo que es muy importante tener una para que combine con las demás cosas. De hecho, se me ocurre que el vestido con la camisa también se podría ver bien. La calidad de las prendas fue excelente. Fue muy bien. Yo creo que es un estimado de lo que esperarías en cualquier tienda de fast fashion. Estas de las que vemos en la plaza. No se ve de menor calidad que eso. Y además de que, pues estamos hablando de que lo venden en Shopee. Eso quiere decir que, pues sí, llega rápido. Además de que constantemente en la página, la plataforma, no hablo de la tienda. La plataforma tiene muy seguido cupones de descuento. Entonces podría salir de todavía más económico. Si no es que ya lo fue lo suficiente cada una de las prendas. Y el hecho de que veamos personas como yo, por ejemplo, que hacen reseñas en internet. Nos ayuda muchísimo para poder estar conscientes de que estamos haciendo una buena compra. Y también, por favor, te recomiendo mucho que veas las reseñas en las mismas publicaciones. Abajo, en donde dicen cuántas estrellas le dan. Casi siempre hay personas que te hacen un comentario y le toman fotos. Lo que sí es que me di cuenta es de que esta página de Lobito no tiene muchas ventas todavía. Pero, pues ya vimos que hace confianza. Es muy buena calidad. Sí ha tenido muchas ventas de ropa interior. Y ahí también vemos las reseñas que son muy buenas. Solamente que te recuerdo que tengas mucho cuidado con eso de las tallas. No hay como ver en la descripción las medidas para que podamos estar seguros que nos va a quedar lo que pedimos. Como si no fuera suficiente que esta ropita viene a un muy buen precio. También te tengo el cupón. No me lo han mandado, pero en cuanto lo tenga te lo voy a dejar aquí. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Espero que te haya gustado muchísimo este video, este contenido donde hablamos sobre cositas bellas. Un poquito de serotonina abriendo paquetes. No le cae mal a nadie. Comparte este video con todas las personas que te caigan bien. Compártelo con tu bestie, tu crush. Dile, mira, ve lo que acabo de ver para nuestra cita. ¿Qué te parece? Comiendo tacos de muerte lenta del metro con este vestido color azul fantástico. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está hablando para que te notifique cuando suba el siguiente video. Si YouTube no te notifica, no te avisa. No te preocupes, de todos modos, tú y yo ya sabemos. Tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Pero ya, te quiero mucho. Gracias por todo. De verdad, muchas gracias por todos tus comentarios siempre tan llenos de amor. Y pues, no sé, te agradezco muchísimas cosas. De verdad. Te quiero mucho. Bye. Bye. Te quiero.